Hola que tal amigasos, aquí estoy nuevamente con otro gameplay chicos y estamos nuevamente con Clasos Clans En el día de hoy estamos aquí, bueno vamos a mejorar mi super aldea, he estado mejorando todo He estado haciendo caso a todos esos consejos que me han estado dejando ustedes, gracias por los consejos la verdad Tengo 250 mil para mejorar el ayuntamiento a nivel 5, no se si hacerlo, tal vez hacerlo después, que deberíamos hacer Pero creo que también sería bueno poner los muros porque actualmente me están atacando mucho por falta de muros Y yo creo que si, es mejor poner los muros, yo creo que si, después ahorraré un poquitico de dinero y bueno, compraremos Compraremos, haremos el ayuntamiento, ¿cuánto cuesta cada uno de estos? O sea, ¿esto cuesta el Isid o cuesta qué? No, cuesta monedas, cuesta monedas claro Bueno, me gustaría que estos muros fueran como en el otro lugar, o sea no sé si se lo sepan Pero hay otro lugarcito aquí que, un segundo, a ver una cosa, una cosa, yo puedo mover estos muros Ah, sí, 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 al parecer sí Ah, perfecto, perfecto, sí, 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 sí es como en la otra, o sea, ¿a qué me refieres? ¿En qué, cómo, qué, qué la otra? O sea chicos, me refiero a esto No sé si sepan cómo se llame esto, la verdad yo no lo sé, me empecé a jugar esto y me tiene súper enganchado Es como, o sea, no sé la verdad chicos, tengo una gemita, perfecto Me hice una de estas de mina de gemas, voy a mejorarla después, claro está Y me ha estado yendo muy bien en este modo de juego Miren, tengo 686 trofeos, he hecho bastante dinero y todo esto No sé, chicos, no sé cómo se llama este juego, este modo de juego que está aquí La verdad no entiendo muy bien esto, la verdad está entretenido Solamente juego Clash Royale porque es entretenido, no porque sea un crack A ver, a ver, vamos a poner por aquí más defensitas Que tenemos 75, bueno, tengo disponible 75 hermanos Así que vamos a ponerle más No, 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 ¿qué pasó? Yo quería ponerle más defensas ¿Qué pasa con las defensas? A ver, vamos, sí, 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 vamos a ponerlas No, 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 para este ladito A ver, después es que no estoy viendo nada por allá ¿Por qué te pusiste allá? No, qué mala onda, se puso donde no, donde no debía ponerse Lo ponemos así, después lo movemos Ponemos por aquí otro poquito Aquí, ahí estamos perfectos Por aquí vamos a mover esto por acá Vamos a poner esto que no, que pase ni un tanque encima Sí, sí, señores A ver, perfecto Yo creo que ahí está bien Bueno, vamos a poner un poquitico Por aquí, ¿dónde deberíamos poner? Por aquí más o menos Sí, yo creo que, yo creo que aquí Sí, sí, sí Vamos a poner otro por aquí Más, más, más Bueno, lo hice muy pegado ahí a los cuarteles Cosa que no es tan buena Ya, déjémoslo así A ver, ¿cuántos nos quedan? ¿Cuántos nos quedan aún? Tengo un montón aún Bueno, pues pongamos más entonces Yo creo que ya se me está agotando Pero no, esto está más que bien A ver, a ver, una cosita primero Una cosita primero, a ver Se puede mover esto Marcar fila Ay, la cuestión aquí es que Tendría que ser todo completo Bueno, esto no me está gustando No sé si estoy poniendo este muro bien No sé si lo estaré poniendo bien O simplemente estoy arruinando esto acá No Bueno, vamos a dejar esto así Yo no creo, si me equivoco Bueno, al final Trataré de arreglar esto un poquito Estoy haciéndolo ahí lo mejor que Pienso que está Marcar fila Y ponemos como por aquí más o menos Ahí está bien Protegiendo ahí las arqueras Marcar fila No, no, marquemos fila Sí, 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 perfecto Ponemos esto por acá Hermanos, a ver Esto tiene que ir acá Ah, está muy largo A ver, no, no tengo una idea Marquemos fila Y Acerquemos acá Y luego Ponemos Este Y por acá Ahí está Perfecto Madre mía que ha quedado chulo Perfecto Bueno, bueno Bueno, por aquí vamos a poner Más defensitas ¿A dónde deberíamos ponerlas? Pongámoslo por aquí Por los Almacenes Sí, sí, sí Estamos como bien por aquí Más o menos Ahí estamos No, no Échale para arriba Échale para arriba Ahí está muy bien A ver, dejémoslo así Dejémoslo ¿Será que lo vamos así? A ver, no, no Vamos a seguirlo hasta arriba A ver A ver, a ver, a ver Ahí está bien Ahí está bien Yo creo que ahí está perfecto Bueno Nos falta un poquitico acá abajo Acá abajo nos falta un poco más ¿Cuántas me quedan? Me quedan Poquitas Ahora sí me están quedando poquiticas A ver, a ver, a ver Hermanos Tenemos que poner Más por aquí Más por aquí Y Más o menos por acá Vaya, y no Esto no es tan costoso No me ha costado casi nada de oro A ver Tal vez si ponemos No, no Por aquí otro poquito No, no Ahora sí por aquí para arriba A ver Vamos Esto va a quedar Increíble A ver Bueno Ese árbol me está estorbando ahí No lo puedo creer A ver Alguien que venga y quite este pedazo de árbol de aquí Un tronco Quíten eso por favor Diez segundos Es demasiado Vamos Apúrate un poco Que esto va a quedar bien Bueno Esperemos que no No estará arruinando esto aquí hermanos Espero que no Esto no se puede Ok, ok Espero no haber Espero no haber hecho esto mal Espero después no arrepentirme Haberme hecho De haber hecho esto aquí Un poquito tan mal No, no, no Yo creo que va a quedar bien Yo creo que va a quedar bien A ver, a ver Vamos a poner más defensas Y ponemos Otras por aquí Y ya cerraríamos esto Yo creo que sí En el momento No pienso hacer más construcciones Así que No me preocupo Ahí estamos bien Otra por aquí Para arribita Otra aquí Y otra Ah sí, sí, sí Otra aquí Bueno Bueno Quien que esto ha quedado Más que increíble A ver Ponemos otra aquí Ya Dejémoslo hasta ahí Dejémoslo hasta ahí Ya De más Si me hacen falta más defensas Pues bueno Ya las pondré Hermanos Esto ha quedado bien Yo creo que sí Yo creo que sí A ver ¿Qué tal si corremos esto para acá? No, no, no No tanto No tanto Por las arqueras Para que las arqueras No nos seamos blanco fácil Bueno Después tengo que organizar esto La verdad Tengo que organizar esto Muchos me están pidiendo esto Que Quienaste un muro Que es que así te van a dar una paliza Y bueno Sí me habían dado unas cuantas palizas Hay que admitirlo Y mucha gente me dice Oye no Mejora primero las armas Y luego mejoras el ayuntamiento Pero no lo sé Pienso que es bueno también mejorar el ayuntamiento Porque te desbloquea Por ejemplo Más cañones Más bombas Y todo esto Entonces es más épico Y no lo sé A ver A ver ¿Qué más deberíamos hacer? Es que ahí ya tengo que organizar Ya me tengo que tomar un tiempo Para organizar aquí estas cositas Entonces Dejémoslo aquí Y aquí a ver ¿Qué más podríamos poner yo por acá? ¿Qué más podría poner? Estoy ahorrando gemas Estoy ahorrando bastantes gemas Para comprarme Otro choza de constructor Que vale 500 gemas Vale bastante gemas Por aquí tengo unas Unas gemitas Pero aún no las voy a reclamar ¿Para qué las reclamo? Dejémoslas por ahí Después las reclamo Cuando yo más o menos vea Ya tengo 500 gemas Pues bueno Ya me las tomo Y me las llevo Hermanos Dejemos esto así Las defensas yo creo que están más que perfectas Aquí Tengo 156 mil de oro No sé Dónde debería invertirlos Y tal vez debería hacer esto No sé Tal vez debería seguir mejorando esto Debería seguir mejorando los almacenes Pienso yo Yo creo que sería buena idea Mejorar los almacenes Sí A ver Piénsalo bien Porque después ¿Cuánto tarda? ¿Tres horas? Oh Dios mío Es que tarda mucho ¿Qué deberíamos hacer Con estos 150 mil? ¿Qué deberíamos hacer? Mejorar las armas Yo creo que sería buena idea Oh Dios mío Es que vale 100 mil La mejora de un cañón Esto es demasiado Es que los he mejorado bastante Es que he estado mejorando las armas Los cañones Mejor dicho He estado mejorando todos los cañones Todas las defensas Las he estado mejorando bastante Miren ya lo que cuesta Los almacenes Los he mejorado un montón Así que está muy bien Esto también lo he estado mejorando Los campamentos Está mejorando todo Yo creo que Sería mejor Mejorar El Elixir Sí Sí Los almacenes de Elixir Casi no les he hecho unas mejoras Así que voy a echarme una mejora por aquí Y hacerme otra mejora por acá Sí Sí Yo creo que es buena idea Ir mejorando aquí Me uní a un clan Porque no estoy entendiendo Pero ¿saben qué? Esto de los clanes Es como un poquito confuso La verdad no No entiendo mucho esto de los clanes aún hermanos En serio Es una locura Yo me uní a un clan ahí cualquiera Solo porque Muchas personas me están invitando a sus clanes Y bueno Entonces me uní a un clan ahí Pero no entiendo mucho la verdad Esto de los clanes Igual No importa Bueno Vamos al otro lugar A mi otra Chosa Mi segunda chosa Quiero mejorar esto Quiero mejorarlo Para conseguir más gemas Es que la verdad Creo que vale bastante la pena Ya que me haría algunas gemitas Y bueno Bueno Yo creo que ya después Bueno Iba a mejorar El taller de constructor A nivel Cuatro Pero resulta Que aquí mejorar Es más difícil Que en la otra O sea es más difícil En serio Porque tienes que construir Unas cosas obligatoriamente Por ejemplo esto Tengo que construir esto primero Para poder mejorar Y son 180 mil de Lysir Que ya pronto los tendré A ver Vamos a una batallita Vamos a una batallita Vamos a una batalla Que yo creo que podríamos A juntar un poquitico De Lysir Si me ganan unas dos Más o menos A ver A ver No sé si la torre de arqueras Me dé desde aquí A ver Tengo una idea Tengo una idea ¿Qué tal si Si pongo Espero que no tenga torre Tesla Espero que no Perfecto Perfecto Está dando los cañones Es lo que yo quería Necesito otra por aquí Que le da este cañón Bueno Bueno Quien Estamos bien Estamos bien Bueno Este cañoncito De aquí Si va a estar difícil Darle Porque si lo pongo Las arqueras Me lo van a derribar O si no Los fuegos artificiales Cualquiera de los dos Entonces Entonces No se me ocurre Por dónde atacar No se me ocurre Muy bien Bueno No vayas muy allá No vayas muy allá Te dije que no fueras Muy allá Esbirro Pero no me haces caso No le haces caso A tu padre A ver A ver Que tal si enviamos Es que Si me hubieran encargado Este cañoncito Estaría hecho Ya hubiera ganado Pero es que No es que El problema ahí Serían Los fuegos artificiales Ese sería el problema Ay que mala suerte Que mala suerte Con los fuegos artificiales Bueno aún tengo dos minutos Tengo dos minutos Tengo que Ser muy sabio Con estos Con el ataque Que vaya a hacer yo aquí A ver que No es que la arquera Me va a dar Por el lado de allá Hay una torre tesla ahí Vaya y no la había notado yo Ay que mala torre tesla A ver Derribamos esto ya Que está por caerse Y derribamos Esto por acá Vamos 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 Bueno estamos perfectos Y Bueno solo me queda Bueno ya no me queda nada Bueno hicimos 30% de daño ¿Será que mi El enemigo hizo más daño que yo? No lo sé Esperemos que no Esperemos que no Roguemos que no Que no haya hecho más daño que yo Esperemos que sí Vamos yo sé que ganamos Yo sé que ganamos Que cracks Que cracks 179 mil Perfecto Más que perfecto A ver Hermanos Necesito 180 mil Necesito 180 mil Para esta mejora O sea 180 mil Para construirme Este A ver a ver Donde es que están El ejército Necesito 180 mil Para esto Y ya Y ya Vamos a otra batallita Otra pequeña batalla Y nos vamos Después A mejorar este lugar A ver Esperemos que no tenga Siempre Todos tienen fuegos artificiales Pero lo bueno Es que no tiene No tiene Por aquí Bueno Yo creo que los fuegos artificiales Por aquí Me harían daño Yo creo que sí Bueno Sí, sí, sí Yo creo que tiene torre Tesla Sí, sí, sí Por ahí debe estar La torre Tesla Si pudiera darle a los cañones Estaría más que épico Pero es que los cañones Están muy centrados allá Los fuegos artificiales Me van a derribar Los esbirros Así que no me voy a arriesgar Voy a atacar por aquí Por fuerita No sé si Tal vez me haría daño Por aquí Esperemos que no Estamos bien Estamos bien hermanos Ah no Fuegos artificiales ¿Qué pasa? ¿Por qué no me dejaron Arruinar un poquitico más? Quería divertirme un poquito Bueno No hay problema No hay problema hermanos Bueno ya Los esbirros Son los que más me ayudan En serio Son los que más ayudan Vamos, vamos esbirros Son unos cracks Cracks totales Ay bueno Ayudaron bastante Ayudaron bastante No me puedo quejar Vamos A ver Los que más ayudan Ayudan más Los esbirros Que estos caballeros Estos No Lo puse por accidente Bueno no importa ya Ya lo pusiste skin Ya Ya ahí Haz el daño que puedas Vamos hermanos Vamos Perfecto 53% Roguemos que mi enemigo No haya hecho más daño Roguemos Vamos No hiciste más daño que yo No hiciste más daño Perfecto hermanos Hemos ganado otra batalla aquí Más que perfecto Perfectote Bueno Tengo 219 mil Ahora me voy a poner En la tarea De construirme Este Este cosota Bueno pero Va a ser un trabajo largo Porque tengo que acomodar Todo de nuevo aquí Así que vamos a finalizar Este video hasta aquí Chicos La verdad Espero que les haya gustado mucho Si fue así No olviden regalarme un like Para asegurar un poco más De Clash of Clans Aquí en el canal Que sé que les está gustando mucho Así que gracias por el apoyo Siempre Que siempre me das Así que pues bueno chicos Nos vemos En una próxima Espero que les guste un montón Adiós Chao Chao Chao